muy buenas a todos chicos vamos a bajar la música un poquito y la dejamos de fondo para que nos acompañe a lo largo del sorteo de hoy bueno buenas tardes a todos bienvenidos aguachacra.com soy epsilon y estamos aquí hoy para sortear la edición coleccionista de one of draenor que gracias a nuestro nuevo partner blitz natik que ha tenido la amabilidad de ceder para todos vosotros y bueno estamos muy contentos de la grandísima participación que ha habido en este en este sorteo hemos batido todos los récords y agradeceros una vez más estar aquí y haber participado vamos a quitar la pantalla inicial y vamos a proceder bueno como ya sabéis hemos tenido más de 2000 retweets al sorteo pero los que de momento hemos encontrado como posibles participantes válidos después de haber eliminado ya algunos que hemos visto porque son ya sabéis lamentablemente son cuentas sin uso cuentas exclusivamente para sorteos hemos encontrado algunas cuentas que han usado hasta tres cuentas una misma persona y dejaba hasta la misma foto en fin hemos ido eliminando algunas sabemos que otras muchas se nos han pasado concretamente a mí esto el listado se hace totalmente a mano pero no obstante si saliera ganador alguna de ellas como la voy a comprobar ahora pues ya veré si realmente cumple de los criterios o no y bueno si hay que descalificar alguna porque no es lo adecuado pues se descalifica bueno tenemos un total de 1948 posibles participantes en el listado para ganar esta edición coleccionista por lo tanto la verdad es que ahí las probabilidades son menores que en otros sorteos pero bueno el premio el premio lo merece entonces vamos a pasar a a random.org pero antes vamos a hacer una breve reseña a nuestro a nuestro partner que son blitznatic unos chicos que llegan con mucha fuerza a lo que es el mundo de blizzard y bueno es una web totalmente independiente de blizzard pero que su objetivo es traernos a todos los aficionados pues la mayor cantidad de productos licenciados y del entorno de los juegos de blizzard en europa en este caso en españa ya que sabéis que lo más cercano que hay para comprar la mayoría de estos productos es en eeuu y entre aduanas y gastos de envío prácticamente todo es demasiado caro por lo tanto si alguna vez queréis hacer un regalo o daros un capricho ya sabéis blitznatic.com es donde lo vais a encontrar prácticamente todo bueno pues dicho esto vamos a pasar a random.org donde vamos a hacer el sorteo ya sabéis que es una página web que nos va a sacar un número aleatorio entre el máximo y el mínimo que nosotros le pongamos en este caso tenemos 1948 participantes posibles por lo tanto vamos a poner el número máximo en 1948 vale teníamos esto aquí preparado ahora simplemente tendremos que darle al botón de generar y saldrá un número esa persona a priori será el ganador de la edición coleccionista que la recibirá cuando salga walrus o draenor a ser posible el día antes el mismo día el día después eso tendrá que hablarlo directamente con blizznatic ya sabéis que blizzard con el tema de los envíos de sus expansiones es muy 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 celoso por lo tanto no quiere que nunca se entreguen por anticipado y bueno eso ya ya blizznatic se pondrá de acuerdo con el ganador bueno vamos a darle sin más dilación al número a ver qué sale y recordar que aunque no haya salido el vuestro primero tendré que comprobar vale la persona que es y si se corresponde con lo que hemos pedido o no bueno vamos a ello el número ganador es el ochocientos sesenta y siete vamos a buscar el ochocientos sesenta y siete ochocientos sesenta y siete la cuenta es tairnoth dieciséis voy a hacer las comprobaciones pertinentes fuera de cámara no hay que ver no no tenemos que mostrar a la gente pues el contenido de las cuentas de las personas más vamos a ver tairnoth dieciséis bueno es una cuenta que se ve activa es una cuenta activa no es una cuenta troll ni para sorteos vamos a ver a las personas que está siguiendo agua chacra lo sigue y a blizznatic lo sigue también pues bueno con estos chicos tenemos ganador tenemos ganador está totalmente comprobado y validado tairnoth dieciséis es la cuenta ganadora el número ochocientos sesenta y siete felicidades tairnoth dieciséis nos pondremos en contacto contigo por twitter y te pondremos en contacto con blizznatic para que te lleves tu edición coleccionista de warlock o traenor a todos los demás participantes primero agradeceros haber participado y según participado perdón y segundo deciros que hoy mismo hemos puesto en marcha un segundo sorteo en este caso con otro de nuestros partners con mionics una marca de componente y periférico gaming con el cual tenemos un acuerdo de colaboración muy estrecho en play hs y que ha querido entregar un fabuloso ratón naos 3200 para que sorteemos entre todos los seguidores de world chakra por lo tanto ya sabéis echarle un ojo a la web un ojo al twitter y a participar en este nuevo sorteo que termine el domingo que viene y el próximo lunes si todo va bien nos vemos de nuevo aquí para sortear ese ratón de mionics un saludo y hasta la próxima un saludo y hasta la próxima